Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza descubrimos cómo cada cosa nos habla de él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. ¡Gracias!